hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo estos antisociales por estar armados son capaz de hacer un submarino apresado portando un arma de fabricación casera tipo chagón en spm san pedro de macorris bajo custodia policial mantiene la subdirección regional de investigaciones criminales de crim a un hombre el cual fuera sorprendido en flagrante delito con un arma artesanal del tipo chagón se trata de daniel pérez de 54 años con residencia en sector 24 de abril de esta ciudad daniel fue hecho preso tras ser sorprendido momento después de haberle dado persecución cuando trataba de romper las puertas de una banca de lotería en junto de otra persona desconocida quienes emprendieron la huida penetrando a un monte en donde dejaron tirada en el suelo el arma c asera lográndolo detenerlo cuando se encontraba agachado en el monte detrás de un árbol departamento comunicación y estrategias pn por otro lado dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de participar en la muerte de pintor en ato mayor la jueza de instrucción del distrito judicial de ato mayor dictó tres meses de prisión preventiva a un hombre que está siendo acusado de participar en la muerte de papolo el pintor en un hecho ocurrido el 31 de diciembre del 2022 en el sector de wale y de este municipio agustín sosa araujo a gogo de 47 años edad deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del seibo gogo está siendo acusado por el ministerio público de haber participado en la muerte del hoy obsciso josé luís mota rosa a papolo el pintor quien murió por heridas de arma blanca además fueron dejados en libertad pura y simple olga lidia sosa araujo y michael villanueva quienes estaban siendo vinculados al hecho de acuerdo a informaciones el imputado manifestó que a la hora del crimen él se encontraba recibiendo atenciones médicas en el hospital leopoldo martínez tras haber recibido una herida de manos del hoy obsciso